Un lugar. Sé de un lugar en el Mediterráneo, cercano, amable y luminoso, en el que es muy fácil enamorarse. Enamorarse de su luz en la mañana, en una de sus calas, enamorarse de su mar. Desde lo alto de las montañas, enamorarse de un atardecer. Un lugar tranquilo para disfrutar con tu familia, donde ellos son felices. Y juegan tranquilos a tu lado. Donde compartir secretos en agradables paseos. Un lugar para todos, para ti, para vosotros. Un lugar de mil paisajes, donde el mar abraza el monte. Para hacer lo que más te guste, en parajes increíbles. Vuela en sus cielos azules. Descubre sus tesoros en paz. Escucha el sonido de sus colores. Sube a lo más alto. Siente su historia de más de mil años. Encuentra tu cala favorita. O prefieres alguna de sus playas. Elige un lugar distinto para cada día. Un lugar de buena gente. Que sabe divertirse. Que disfruta de su cultura. Y comparte sus tradiciones. Que trabaja su tierra orgullosa de sus frutos. Y que te espera para ofrecértelos. De sus cálidas noches. De su aventura. De su cielo. De su mar. De su luz. De su paz. Alcalá de Xivert, Alcosebre. Ven y enamórate.